La del mollito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del mollito rojo me quisiera yo casar La del mollito rojo me quisiera yo casar Me trae todo el día mareado, me trae todo el día mareado, la del pollo colorado. Ya parece que le digo que no la puedo olvidar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. Ya parece que le digo que no la puedo olvidar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. La del pollo colorado, me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado, me trae todo el día mareado. Hoy quedó algo de la cumpia que no pasa de moda. Y continuamos, otra cumpia. La chona para bailar. Ok, está bien. La chona. ¡Sí! 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 6. 6. 6. 8. 7. 9. 9. 13. 9. 10. 10. 10. ¡Gracias! 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 Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca el bailador Y la chona luego busca el bailador La chona se mueve, la chona se mueve La chona se mueve, la chona se mueve La chona más o menos Gracias por los aplausos, gracias a todos A los amigos de las redes sociales, Facebook Aquí a la producción Marmerino Ahí estamos Y continuamos con más música A más chilena Y ya creo que estamos en la recta final Y a ver Y ya creo que estamos en la recta final Y ya creo que estamos en la recta final Y ya creo que estamos en la recta final Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y ya creo que estamos en la recta final Si no sepas bonito, porque se ve lo viejo Hay muchachas bonitas que todos dan con suelo Si no sepas bonito, porque se ve lo viejo Hay muchachas bonitas que todos dan con suelo Y pasearla en la isla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla en la isla, acariciarla en el parque nacional Hay muchachas bonitas que todos dan con suelo Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta, me pongo a cariño Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta, me pongo a cariño Y pasearla en mi cara, acariciarla en el parque nacional Y pasearla en mi cara, acariciarla en el parque nacional Y pasearla en mi cara, acariciarla en el parque nacional Y pasearla ondador Que se ve mejor lo que no, no, no Aquí te pierdas la vuelta Y tono en el parque nacional Y ta gates la puerta Fblickando chile Seconda centí Can y la vuelta Yels Quatro Cuatro Imparciarla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Imparciarla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Positamos, positamos, con otra música, ya que está bailando, ya estamos en la recta final. Hay que aprovechar este tiempo, este espacio, ya que estamos hoy, mañana es otro día. Bueno, vamos a continuar esto que dice, más o menos así. Escapaste de ser tornado por casa. Más o menos así, más o menos así. Más o menos así, más o menos así. ¡Gracias! 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 Y fuerte, y fuerte Y fuerte, y fuerte